que está involucrado en una prueba de histamina. Una prueba de histamina determina si una determinada sustancia causa o no reacciones alérgicas en el cuerpo de un paciente. Tres días antes de la prueba, se recomienda al paciente que evite todos los alimentos y sustancias que puedan causar síntomas similares a las alergias. Luego, se expone al paciente a una pequeña cantidad de un alergeno sospechoso durante la prueba en sí. En la forma más común de prueba de histamina, los médicos simplemente observarán el área de la piel que estuvo expuesta al alergeno para detectar cualquier reacción. Los pacientes que prefieren pruebas más precisas pueden optar por someterse a un análisis de sangre, que mide los niveles de histamina y anticuerpos alérgicos en el sistema. La preparación para una prueba de histamina a menudo implica evitar sustancias que puedan afectar los resultados. Esto incluye mantenerse alejado de áreas que se sospecha que desencadenan la reacción alérgica y evitar alimentos como el queso, que pueden causar reacciones similares, aunque no alérgicas, como la hinchazón. También se recomienda al paciente que deje de tomar cualquier medicamento antihistamínico antes de la prueba de histamina. Si el paciente se queja de alergias crónicas, también se recomienda que recolecte pequeñas muestras de los alimentos que come durante estos periodos. Las muestras de alimentos se pueden usar para determinar alérgenos específicos durante la prueba. Después del periodo de preparación, el paciente a menudo se someterá a una de dos pruebas, la más común de las cuales es la prueba cutánea. La prueba cutánea implica marcar un área específica en la piel del paciente y luego rascarla ligeramente con una aguja para romper la capa superior. Una pequeña cantidad del alergeno sospechoso se introduce en la piel rota. Si el área marcada comienza a hincharse, picar o volverse de color rojo, es muy probable que el paciente sea alérgico a la sustancia. Si no se observa ninguna reacción, el paciente puede optar por que el alérgeno se inyecte directamente debajo de la capa superior de la piel para confirmar los resultados de la prueba de histamina. Aunque la prueba cutánea es la prueba de histamina más popular, se considera un método inferior a la prueba de sangre. Si bien la prueba cutánea puede determinar si una sustancia en particular es un alérgeno, no puede confirmar el grado en que el paciente es alérgico. Un análisis de sangre, en el que se examina una muestra de sangre, para determinar los niveles de histamina, puede medir el grado de reacción alérgica y descartar factores que alteran los resultados, como la piel sensible. Los resultados de una prueba de histamina en sangre también se pueden usar para determinar si la tolerancia del paciente al alérgeno está mejorando o no.